Yo le he transmitido a los jugadores constantemente esto, ellos lo han entendido, lo sienten de esa manera y siempre vamos a salir a buscar los partidos, sobre todo local. De visita quizás uno propone y quizás los partidos lo llevan a uno a tener una posición un poco más retrasada en la cancha, pero finalmente lo que nos interesa a nosotros es poder desarrollar nuestro juego. ¿Y qué variante se modifica en el segundo tiempo? ¿Y qué variante se modifica en el segundo tiempo? Es que los partidos hay que desarrollarlos, hay que jugarlos. En el primer tiempo ellos estaban frescos, estaban con toda la energía. Conversamos en el entretiempo que había que seguir creyendo en lo que estábamos haciendo, tener paciencia, insistir en esta idea de buscar siempre el arco rival. Hoy día el partido no estaba para jugarlo de la manera como muchas veces pretendemos hacerlo, con más velocidad y había que tener un poco más de paciencia. Eso fue lo que yo les transmití a ellos. Lo entendieron, me parece, bien, porque estuvieron muy tranquilos. Se dio el partido también de una manera distinta. Ellos me parece que adelantaron un poco más las líneas, lo que nos permitió a nosotros encontrar más espacios, porque se posicionaron un poco más arriba y eso nos permitió que nuestros medios, Gustavo Ramón y los externos, tuvieran más opciones de llegar. Y eso también le permitió al Pato, a Rodrigo y después a Isaac tener más espacios para poder penetrar. Y eso me parece que fue a la postre lo que significó que ganáramos el partido. Gustavo, me imagino que contento por el gol, porque fue un premio a todo lo que atacó la Universidad de Chile en el segundo tiempo. Sí, sí, la verdad que muy contento con el gol, sobre todo porque sirvió para tener los primeros tres puntos del torneo. Sabemos que la Copa es muy complicada, había que ganar de local, empezar haciéndose fuerte en casa. Y bueno, fue importante, como ya te digo, por los tres puntos. Gustavo, hola, acá. ¿Dónde está un poco de, no sé, o qué sensación les dejo que a pesar de que hicieron llamados, los mismos jugadores, el club se entregaron proyectos al ingreso del estadio, aún así, a pesar de que no hay desmaiado, ¿dónde está que preguntan, Carla, qué sensación les dejo a ustedes de su punto? De impotencia, porque nosotros desde adentro de la cancha no podemos hacer nada. Hay gente destinada a esos controles que evidentemente no lo está haciendo bien. Y ojalá no lo paguemos los jugadores, solo eso.